Juan José González, secretario de Seguridad, señaló que continúan las investigaciones por parte de la Procuraduría. Tras el asesinato del comandante Pedro Galván, el pasado 23 de febrero, cuando transitaba por la ciclovía por la avenida Francisco Juárez, González González precisó que se ha coayudado con la Procuraduría para brindarle información necesaria y así esclarecer el crimen. Bueno, ese es algo que está a cargo de la Procuraduría, la policía no investiga, hemos estado fotos coadyuvando con la Procuraduría para poder esclarecer este crimen y algunos otros que ocurrieron este fin de semana. Tras los hechos suscitados, el pasado fin de semana, donde se registró la ejecución de siete personas en Celaya en distintos hechos, como en repetidas ocasiones, dijo que son situaciones que se presentan en todo el país y no solamente en esta ciudad. Los ataques, como bien lo mencionas, o las muertes, se dieron en muchos otros municipios, no nada más en Celaya. Obviamente lo que a nosotros nos importa es Celaya, pero es un hecho que se está dando en todo el país y en todo el estado. Con información de Karen Delgado, reporto para Avionoticias, Alexis Sánchez.